Bien, pues cambiamos de tema, vamos a hablar con Mateo Turlier y con Pennyley Ramírez de esta investigación que se está llevando a cabo en los Estados Unidos por parte de la SEC. Mateo, tú estuviste con nosotros hace un par de semanas justamente dando reporte de esta investigación. Antes de dar la entrada a Pennyley Ramírez, te ruego que nos recuerdes un poco el contexto en el cual se está llevando esta investigación donde pues una de las piezas de evidencia que se presentan son justamente las escuchas telefónicas encargadas por Oro Negro, por Gonzalo Gil para saber cómo se estaba corrompiendo Pemex. Abres tú y en un momento más le doy la entrada a Pennyley Ramírez con nosotros. Claro, muy buenas tardes. El tema de la investigación de Pemex, ahorita se trata de la investigación con base en la denuncia de Oro Negro, pero desde el mes de mayo de 2018, el 8 de mayo precisamente, la SEC mandató a un equipo de 26 investigadores de muy alto perfil en materia de delitos financieros para investigar a Pemex por cualquier irregularidad que pudo haber cometido entre 2012 y 2018. Estos investigadores tienen un margen de maniobra muy amplio, se les da poderes para prácticamente investigar todos los asuntos de Pemex y están, hasta donde entiendo, están en una época de recolección de evidencia sobre distintos casos. El que salió el viernes pasado, el que sacó el Wall Street Journal y Univision, pues trata de Oro Negro, pero también sabemos que está el tema de Odebrecht con su vertiente mexicana, es decir, los pagos de sobornos aquí en México y las compras con sobreprecio y quizás más irregulares de agronitrogenados y Fertinal, las dos empresas de fertilizantes. Tú nos decías hace un par de semanas, los inversionistas que han puesto dinero para Pemex en los Estados Unidos pueden estar viendo en riesgo sus inversiones por este cúmulo de evidencia ligada a la corrupción y por eso se crea esta comisión, justamente para investigar a la empresa y sobre todo para salvaguardar los intereses de estos inversionistas, ¿es correcto? Es correcto. La SEC lo que hace es, a partir del momento en que Pemex coloca sus bonos de deuda en dólares en Estados Unidos, la SEC tiene su jurisdicción, digamos, se amplía a cualquier empresa que hace lo mismo. Entonces, una de las preguntas que surgieron estos días es, ¿pero por qué Estados Unidos puede castigar o investigar a Pemex? Porque Pemex, al colocar sus bonos en la bolsa de Estados Unidos, acepta la regla del juego de Estados Unidos que es de que no puede falsificar sus libros contables para actos de corrupción. Sí, yo no exagero si digo, pues si yo voy a un banco estadounidense y le pido prestado, pues la autoridad estadounidense puede revisarme. Es correcto. Y aquí no es un banco, se fondea, obtiene recursos mediante acciones. Por eso está llevando a cabo esta investigación. Penilei Ramírez dándole seguimiento a una investigación que también publicó el Wall Street Journal el pasado viernes. Da dos hitazos, dos golpes importantes a propósito de una parte de esa evidencia y es concretamente un conjunto de grabaciones, diríamos, ilegales, que encargó Oro Negro, la empresa de Gonzalo Gil White, a un grupo de investigadores israelíes, una compañía que eso se dedica, las escuchas telefónicas, entre otras cosas, que se llama Black Cube. Penilei, me da muchísimo gusto, honra este espacio, tener tu voz. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, qué gusto escucharte, qué gusto escuchar a mi querido y admirado Mateo. Pues a ver, Penilei, cuéntanos despacio, cómo fue que el señor Gonzalo Gil puso en manos, pues déjame decirlo así, de Herodes, en manos de su verdugo, estas grabaciones. Hay algo ahí bastante torcido, si te están investigando y tú le pones más leña, pues cabe que tú salgas incendiado hasta en el último cabello. Bueno, es importante esta primera pregunta porque no es Gonzalo Gil quien pide estas grabaciones, sino 40 de los accionistas estadounidenses de Oro Negro. Y aquí voy a hacer un pequeño contexto. Oro Negro es una compañía que se crea en 2009, pero el background de sus fundadores no es, digamos, la rama energética, sino precisamente estos mecanismos de inversiones, de movimientos internacionales de dinero. Ese era el expertise que ellos tenían. Y a partir de eso, ellos fueron muy exitosos en su primera etapa, no solamente en conseguir los contratos de Pemex, sino en conseguir un montón de dinero, más de 900 millones de dólares, para colocarlo en bonos y comprar estas cinco plataformas autoelevables. La mayoría de ellas compradas en Singapur, con las cuales ellos empezaron a dar servicio a Pemex, sobre todo en la sonda de Campeque. Y a partir de ahí empieza toda la trama política, económica. Pero hay un punto importante en esto, que parte del dinero con el que se compraron las plataformas venía de Estados Unidos, de estos inversionistas estadounidenses. Y son los inversionistas, según el documento, los documentos a los que hemos tenido acceso, los que contratan a Black Cup. A ver, déjate, te detengo aquí, porque necesito entender las dos fases. O sea, una cosa es conseguir el dinero, y una muy distinta es operar las plataformas, conseguir la concesión y operarlas. De hecho, son dos ramas muy distintas. ¿Cómo te explicas que estos inversionistas hayan dado el paso de conseguir dinero a operar las plataformas? Es decir, hayan cruzado una frontera que no es tan común. Y te pregunto si la entrada del señor Gil White tendría algo que ver con esa transgresión. Bueno, ellos lo que han planteado siempre en su defensa pública, esto es algo que realmente hicieron, que fue que ellos compraron una compañía tejana que se llamaba Totco, que llevaba varios años con tropiezos, pero llevaba varios años trabajando con Pemex, y que esa compañía sí tenía expertise en Pemex. Yo empecé a escribir sobre Oro Negro en 2014, aproximadamente, en 2013, cuando yo trabajaba en Reporte Indigo, a partir de que tuve acceso en ese momento a un calendario de contrataciones, que se habían, con las cuales se habían contratado las primeras plataformas. Y desde entonces yo había documentado esto, que ellos habían comprado Totco. Y otro punto importante es que varios de sus directivos en estos años habían sido antes empleados de Pemex. Hablamos de, por ejemplo, Juan José Suárez Coppel. Es decir, que aunque el expertise de Gonzalo Gil, de Cañedo White, y los otros principales directivos eran mucho más financieros que petroleros, si había, digamos, algunas acciones que ellos tomaron en los primeros años para entrarle a la parte petrolera. Ahora, cuando nos vamos ya a la parte específicamente de la demanda, lo que tú explicabas al principio es muy importante para que la audiencia lo entienda. Una cosa es el concurso mercantil, la declaración de quiebra, y toda la acusación de fraude, a la que tiene en este momento a cinco de los directivos de Oro Negro con una orden de detención y búsqueda internacional de Interpol en México, a partir de dictaminaciones que se han tomado en Ciudad de México. Eso es una cosa. Y otra, diferente, es lo que estamos reportando ahora, que son las pruebas que se han presentado en un juicio, que se está llevando a cabo en un tribunal arbitral del Tratado de Libre Comercio con sede en Canadá. Quienes están presentando las pruebas contra el gobierno mexicano en este momento, que es de lo que ha tratado nuestros reportes del viernes y del que publicamos hoy, es de ese juicio que se está llevando en Canadá, que es un juicio distinto al que se está llevando en México con el concurso mercantil. Quienes aportan pruebas en ese juicio son los accionistas estadounidenses. ¿Y por qué lo hacen en ese juicio? Porque dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, estos accionistas pueden hablar de qué está pasando con sus inversiones en los tres países que pertenecen al tratado. Por eso es que lo presentan. Y ellos insisten en que ellos fueron los que contrataron a esta compañía con sede en Londres, que la mayoría de quienes participan en ella fueron antes agentes de seguridad de Israel, y son los que se infiltran a través de una maniobra, digamos una cuartada, que fue que ellos venían como representantes de un gran empresario del Medio Oriente, y logran hacer esta serie de grabaciones, de conversaciones privadas, que ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2017, unas en Ciudad de México, otras en Nueva York y otras en Londres, que son las grabaciones que nosotros hemos revisado y seguimos revisando. Hay un personaje siniestro, Mateo Penele, que aparece una y otra vez, que es este hombre, Froilán García García. Tú relatas, Penele, en tu nota, que es quien pedía, oye, nada mal, entre 50 y 100 mil dólares para que le abrieran un espacio en la agenda del director de Pemex a quien quisiera hacer negocios con esa empresa. En la propia nota de la Univisión lo que dices es, no nos dio la cara, no ha querido responder, pero yo quisiera que me ayudaran a construir, porque es el brazo derecho de Lozoya, o voy a usar el presuntamente para cuidarme de cualquier demanda por daño moral, pero hay evidencia suficiente de que este es un personaje clave. Mateo, ¿qué sabemos de Froilán García García? Y luego te pedía, Pene, también que nos ayudaras a descifrar a este personaje. Pues lo que sabemos es que, pues era lo que dice la grabación que ha publicado Penele, Univisión y Carlos Loret de Mola, es que el propio José Carlos Pacheco Ledesma lo califica como el mastermind de Emilio Lozoya, el maestro de pensar, el interlocutor. Se sabe que sí era un personaje muy poderoso dentro de Pemex, y a raíz de todos los casos, de todos los escándalos de corrupción que hemos visto y los que faltan por sacar todavía de lo ocurrido en Pemex durante la gestión de Lozoya, pero este caso incluso viene desde antes, porque una de las revelaciones es que quien fuera director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, que desde el 2004 estaba en Pemex Exploración, en Pemex Exploración, en 2012, o sea, durante el gobierno de Felipe Calderón, él hubiera triangulado recursos hacia la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, Froilán García... En la época de Felipe Calderón sacaron recursos de Pemex para trasladar recursos a la campaña de Peña Nieto. Según lo que se planteó en las grabaciones, pero ahí Penny Ley sabe mucho mejor porque ha tenido acceso directo a esas grabaciones que yo no. Entonces, Froilán García, digamos, se enmarca dentro de este grupo de cuello blanco que ha operado dentro de Pemex, probablemente desde mucho antes, pero con los casos emblemáticos de la administración de Peña Nieto durante la dirección general de Emilio Lozoya. Penny Ley, ¿qué sabemos de Froilán García García? Bueno, Froilán García Galicia, en efecto, como dice Mateo, era la mano derecha de Lozoya. Eso lo sabemos no a partir de estos documentos, lo sabemos desde que Lozoya ha estado en Pemex. Era, digamos, muy conocido en el gremio de quienes cubríamos temas energéticos que Froilán era la entrada, el acceso, la puerta de entrada para poder hablar con Lozoya. Eso lo decían muchísimas fuentes. Y eso coincide con algo que menciona sobre todo Pacheco, pero también otro de los que participan en esta cena, que se llama Luis Guaso. Yo quiero poner un poco de contexto dentro de las grabaciones. En promedio son dos a tres horas cada una de las grabaciones, son como 26 horas en total. Y esta en particular, en la que hablan de Froilán, es una cena que tuvieron en Nueva York el 23 de octubre de 2017, en la que participan dos de los agentes, un hombre y una mujer de Black Cook, Luis Sergio Guaso Monturia y José Carlos Pacheco, que es José Carlos Pacheco, que es la persona que más se repite en las grabaciones. En efecto, él le llama, es justamente Pacheco quien se refiere a Froilán como el mastermind de las finanzas externas del director. Y cuenta esto que ya se ha publicado tanto en nuestras notas como en los otros medios, acerca de que cobraba 50 mil a 100 mil dólares solamente por tener... Después de eso, en esa conversación, empiezan a hablar más de quién es Froilán. Uno de ellos dice que estudió en Estados Unidos, que un amigo lo conoció, etc. Pero recordemos un poco antes que Froilán llega en diciembre de 2012 a Pemex, es decir, llega con Lozoya y se va de Pemex igualmente muy cercano a la fecha en que salió Lozoya. Es decir, su última declaración patrimonial que revisamos para esta investigación es del 11 de abril de 2016, fue poco después. O sea, es una persona cuyo paso por Pemex no se puede desprender del paso por Pemex de Lozoya. Fue su coordinador de asesores en la dirección general. Entonces, no solamente era la persona más cercana en términos prácticos, sino también, digamos, en términos de estructura. Y por eso también hace sentido esto que están diciendo acerca de que fuera a la puerta hacia cualquier persona que quisiera reunirse con el director general en ese momento. Esto, hago todos estos apuntes porque me parece muy importante, por más que sean atractivos periodísticamente estos materiales, estos documentos y estos audios, que debemos entender que todo esto se está diciendo en un contexto de un juicio en el cual nada está probado todavía. Nosotros hemos buscado a casi todos, hemos logrado dar con muchos, otros le hemos podido escribir, otros no hemos tenido ningún contacto con Freudán, no logramos tener ningún contacto con él, los números que teníamos estaban desconectados. Pero lo que me parece importante también decir es que, bueno, esto es la presentación de algo que alguien está contando en una reunión. O sea, es algo que todavía habría que probarlo tanto en Canadá como en México, si se retoma. Lo que sí me parece muy importante es que no solamente en esta conversación del 23 de octubre de 2017 en Nueva York, sino en otras, hacen referencia a que sí había ciertos mecanismos para llegar a Lozoya, y eso era a través de ese círculo más cercano en el que Soilán Gracia, indiscutiblemente, era protagonista. Quiero compartirles a ambos la incomodidad que me provoca, pues no este caso, sino muchos otros que se le parecen, pero este se suma. De repente resulta que hay evidencia densa puesta en el extranjero que va, digamos, abriendo carpetas de investigación, va sumando energía para que la investigación profundice. En el caso de la SEC, este día Mateo nos hablaba de quiénes son los perfiles que forman parte de esta comisión, ahora mencionas tú el caso de Canadá, y en cambio el espejo investigativo en México es muy pálido. No, no quiero decir que no hay nada, ustedes han ya reportado las investigaciones abiertas en contra de Lozoya y compañía, pero sí diera la impresión de que aquí nada más no tenemos tono muscular para continuar con estas investigaciones. Y yo les pregunto si esta evidencia que ustedes están poniendo sobre la mesa, pues casi cada semana, no debería estar, o no debería merecer una reacción mucho más importante de parte de la justicia mexicana. Sobre todo para que no sentenciemos antes de que concluyan los procesos, Mateo. Bueno, lo cierto es que hay que ver la deuda de Pemex, cómo evolucionó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo pésima gestión, Pemex ahora tiene una deuda de 106 mil millones de dólares, hubo muchísimos casos de corrupción, faltaría mucho por depurar. Si la pretensión del gobierno actual es, como lo anuncia, volver a usar Pemex como palanca de desarrollo y limpiar Pemex, claro que tiene que ir en contra de los sistemas anteriores de impunidad. En este caso, con la presión adicional de que en Estados Unidos si están llevando a cabo una investigación seria y exhaustiva, en estos casos, duele decirlo, pero es mejor colaborar con las autoridades de Estados Unidos porque pueden rebajar las multas o pueden repartir las multas entre ambos países. Fue lo que pasó en el caso de Odebrecht. Entonces, indudablemente el gobierno mexicano actual tiene que investigar estos casos, pero tiene que investigarlos bien con todos los actores involucrados, no quedarse solamente en la figura de Lozoya, estamos viendo que es mucho más complejo. Las grabaciones ilegales en México, pero en Estados Unidos es distinto, señalan que quien fuera secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, también recibía su parte. O sea, estamos hablando de sistemas muy profundos que llegaban, que salpican, según estos testimonios, al expresidente Peña Nieto. O sea, realmente Pemex, habría que auditar el pasado de Pemex con lupa, yo creo, si realmente se pretende hacer algo nuevo. Si no, estas prácticas van a continuar porque es demasiado dinero y demasiadas estructuras que permiten hacer ese tipo de cosas. ¿Ves ánimo en la Fiscalía General de la República, en la Wi-Fi, en los distintos cuerpos del Estado mexicano como para estar a la altura de este material y esta evidencia? Pues mira, el gobierno mexicano tiene un dilema y es que las órdenes de aprehensión contra los directivos de Oro Negro que se presentan, digamos, como afectados en esta demanda en la Corte Arbitral de Canadá son los mismos ejecutivos que tienen orden de aprehensión en México. Eso pone primero un dilema al gobierno mexicano. Pero a mí me parece que hay un punto importante. A partir de que nosotros publicamos la primera historia, el viernes, nos buscó después Jorge Quindilla Toro, que está mencionado en las grabaciones, también está mencionado en la demanda, y él fue el director jurídico de Pemex. En su carta de respuesta al reportaje, él dice que él supo de estas acusaciones de Oro Negro y que él abrió una investigación, ordenó que se abriera una investigación en Pemex antes de irse. ¿Por qué me parece importante? Porque el gobierno actual podría ni siquiera empezar desde cero, podría decir, ver primero si existe esa grabación, retomarla y empezar a partir de donde se quedó en el gobierno anterior. Bueno, Mateo ha documentado varios casos, yo también en su momento, y tú también, Ricardo, en tu columna, que hay varias investigaciones que se están retomando ahora que en realidad empezaron con la administración anterior y que se quedaron paradas o que no les hicieron caso o alguien decidió que no avanzaran. Y ahora se están retomando. Lo hemos visto en otros casos, incluso en la propia investigación de Odebrecht. Entonces, esta revelación que hace ahora Jorge Quindilla Toro de que él inició una investigación en Pemex, creo que como periodistas nos daría pie para preguntarle a Pemex qué ha pasado con esa investigación, si ellos lo han continuado, si alguna otra instancia que hasta ahora no sabemos, ya pasaron cuatro días de que publicamos las primeras historias y yo no he visto ningún pronunciamiento de otra instancia al gobierno mexicano. Y lo que sí creo importante decirle, yo hablé con Cotwell antes de que se publicara, yo le dije exactamente qué era lo que decía la demanda sobre él, él negó rotundamente que estuviera participando en nada de eso, y sí es importante explicar que también es Pacheco, José Carlos Pacheco, el que dice en otra de estas conversaciones que Cotwell también recibió su parte, lo cual Cotwell, insisto, niega. Entonces, para todas estas idas y venidas entre lo que fue grabado, lo que se presenta como prueba, lo que responden los aludidos a los que hemos podido investigar, me parece que un punto importante va a ser que la prensa mexicana ponga el pie en la nueva administración y le diga, tienen que investigar, lo hemos hablado, a Mateo y yo lo hemos hablado ampliamente en el caso de Fertinal, todos estos casos dependen en gran medida de la voluntad política del gobierno, y si de algo ha presumido este gobierno actual, es de su voluntad para combatir la corrupción, entonces creo que tiene una oportunidad de oro en este caso. Penelay, muchísimas gracias por acompañarnos hoy vía telefónica y entiendo que nos has aceptado venir mañana para ampliar esta conversación, así es que te tendremos en cabina, no sabes cuánto te agradezco la oportunidad de hoy. Muchas gracias y saludos para ti y para toda la audiencia. Felicidades por este trabajo periodístico tan serio. Mateo, me guardé una última pregunta contigo. Pemex está en un dilema, creo que incluso mayor que el que relataba Penelay, es decir, si coopera para demostrar cuán grande es la corrupción, o ha sido la corrupción en Pemex, es decir, si la actual administración coopera para demostrar cuán grande ha sido la corrupción en Pemex, vas a tener de parte de la SEC evidencia suficiente para decirle a los inversionistas miren nada más dónde metieron el dinero, y eso va a llevar a Pemex a un remolino sin fin. O sea, a estas alturas casi le convendría a Pemex que este asunto se detenga aquí, que ya no procesen al señor Gil ni al señor Lozoya ni a nadie, parar la bola porque no va a haber manera en que alguien quiera invertir en Pemex después de lo que estamos viendo. Y no me alcanza, te confieso, para una inversionista extranjera, a lo mejor a ti y a mí sí, pero no me alcanza para una inversionista extranjera el argumento de, bueno, es que ahora tienen un gobierno distinto y es de gente bien honesta que no tolera la corrupción desde arriba. ¿Cómo hacer para enfrentar este dilema? Bueno, es un poco el argumento de Javier Coello que es abogado de Emilio Lozoya de mejor no investigar porque al investigar lo que van a hacer esos señores es multar a Pemex que era también uno de los argumentos de Fabio Massimo Covarrubias que fue uno de los involucrados en el tema Fertinal fue de no investiguen porque va a salir peor. El lodo es tanto que van a acabar hundiendo al país entero. Es que realmente los bonos de Pemex y los soberanos de México avanzan de la mano. Entonces, claro que están en un dilema. El problema es que es una máquina que va a ser muy complicada de parar. Más bien lo que le competiría a Pemex ahorita es si hubo este desfalco de recursos pues ir donde están los recursos y es recuperarlos hacer la parte dentro de México ver con Estados Unidos si hay forma de... ¿Te das cuenta de la paradoja? El presidente López Obrador dice yo voy a empezar a perseguir la corrupción a partir de mi gobierno hacia adelante hacia atrás no porque no podría pero tienes instancias internacionales obligándote a ver para atrás ¿Y tú, de tu lado, qué? ¿Vas a empezar a ocultar la corrupción con tal de no ir a Pemex? No quisiera estar yo en los zapatos del fiscal o del presidente pero es un dilema que yo no sabría realmente cómo entrarle, cómo resolver. Tengo éticamente una respuesta pero ya políticamente es decir, un paso adelante de lo ético sí se me confunde la alternativa. Pues es complicado pero incluso creo que hay un deber de informar a las personas o sea, Pemex se supone que es una de las bases del nacionalismo mexicano uno de los motores de desarrollo social el ocultar cómo se ha saqueado a Pemex me parece en términos hasta históricos un error ¿Salvarías financieramente a Pemex si muestras el lodo en el que ha estado trabajando? Pues mostrarías una actitud de pasar a otra cosa yo creo que volvería creíble quizás más hay que recordar por lo que decías que de por sí hay unas agencias calificadoras crediticias en Estados Unidos que ya están pensando en devaluar la calificación de los bonos de Pemex a bonos basura o sea, este es un riesgo inmediato uno de los riesgos mayores para Pemex realmente es si en el caso de una multa ¿de qué tamaño podría ser la multa? porque Pemex tiene problemas de liquidez si mal no entiendo entonces una multa de cientos de millones de dólares o de miles de millones de millones de dólares sí podría ser un problema fuerte e inmediato y para el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador eso podría ser un golpe muy duro porque si Pemex ya no genera o se endeuda más o se vuelve una carga financiera o algo y no puede apoyar los programas de desarrollo social o algo prácticamente es todo el proyecto de cuarta transformación que que se dispara en el pie ¿no? Mateo Trulier muchísimas gracias gracias a ti decías tú que tu centro de investigación había sido el tema de Fertinal que habías hecho algunas derivas alrededor del caso pero veo que es tanta información que muy probablemente vas a tener que abrir tu óptica de análisis sí probablemente como decimos en Pemex sobre todo en el gobierno pasado porque en el anterior yo ni estaba aquí no tengo gran conocimiento pero por donde uno le vea hay mucha materia que encontrar ¿no? en proceso la compañera Jesúsa Rodríguez lo ha documentado muchísimo yo estoy haciendo una parte muchos compañeros en otros medios nos estamos dedicando en parte a ver qué pasó con Pemex hay que decir que el periodismo sí le ha encado el diente quizá no con todavía los resultados que Penilei desearía como mencionaste en un momento pero no quedó que ahí sí ha estado señalado de una y otra vez en fin Miguel Vadillo por ejemplo que nos acompaña aquí en la mesa de Julio Hernández ha sido también muy insistente en fin hay mucho que seguir analizando yo no sabes cuánto te agradezco que te hayas desplazado aquí a la cabina en la avenida constituyentes y te ruego que te mantengas cerca porque si queremos darle pues toda la cobertura necesaria al trabajo que ustedes es en el hecho motivo